El calor de la familia es una de las cosas más hermosas y apreciadas en la vida. Por lo mismo, despedirse de un ser querido suele ser difícil, pero lo es mucho más cuando este tipo de eventos no están previstos. A la pena emocional se suman los apuros económicos que con frecuencia resultan devastadores, al tener que disponer de los ahorros o hasta del patrimonio familiar. Según estimaciones recientes, un servicio de funeral cuesta en promedio $8,343. A esta cantidad hay que agregar otros costos como terreno en el cementerio, excavación y cobertura de la sepultura, criptas o mausoleos y monumento o lápida, lo cual puede sumar hasta $7,000 más. De este modo, el gasto promedio de funeral y cementerio está alrededor de los $15,000. Lo que menos deseamos es dejar a nuestros seres queridos en semejante situación cuando lleguemos a faltar, ¿no es así? Por eso es importante anticiparse con responsabilidad a eventos futuros. De otra manera, ¿quién se hará cargo de estos gastos que suelen multiplicarse y para los que nadie está prevenido? Todos deseamos que nuestro último adiós conforte a los nuestros y deje de nosotros un bello recuerdo en su corazón, lo cual se frustraría cuando no tenemos cobertura de gastos finales y si nos presenta una pesada carga que podría significar miles y miles de dólares. Prevenir es muy sencillo y tu familia lo merece. Contrata una cobertura de gastos finales. Con ello evitarás muchos problemas y apuros a quienes más quieres. Tú mismo puedes disfrutar desde ahora de la tranquilidad de saber que en ese momento inevitable solo habrá paz si ahora les procuras lo mejor. Sé precavido. Déjale solo recuerdos bellos. El amor se demuestra con hechos. El amor se demuestra con hechos. El amor se demuestra con hechos. ¡Gracias!